¿Qué pasa chavales? Bienvenido al canal de Lasto Chapel Y ya tenemos por fin nuestro poder, el nuevo DLC de Total Warhammer de Grimmel ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Battle awakes! ¡Battle awakes! ¡Sigma, let's go! ¡Battle awakes! ¡Battle awakes! ¡Battle awakes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empire! ¡The Chata-Solds! ¡Soldsmen! ¡Volkmar the Grim! ¡Rijksgaard! ¡The Temple of Lumenarch! ¡Demigrath Knights! ¡Out orders! ¡Hellstorm Rocket Battery! ¡Ambar Wizard! ¡Awaiting orders! ¡Soldsmen! ¡We obey! ¡Sigma speaks through me! ¡The Temple of Rubenarch! ¡Glory to the Empire! ¡And Gunners! ¡Enrains! ¡For the Twin-Tailed Comet! ¡Moving now! ¡Shoot them! ¡The ground quakes! ¡Demigrath Knights! ¡Soldsmen! ¡Kai Priest! ¡That's on order! ¡Aklus! ¡We serve friends! ¡Rijksgaard Knights! ¡Quick March! ¡The Temple of Rubenarch! ¡For the Twin-Tailed Comet! ¡Aklus speed! ¡Sigmar's will! ¡Watata sold! ¡Understood, sir! ¡Yes, General! ¡Ready to serve! ¡Comets! ¡Race yourselves! ¡Faith is my shield! ¡The Empire! ¡Galmaras! ¡Stalin's revenge! ¡Stalin's revenge! ¡Demigrath Knights! ¡Yes, Sir! ¡Quickly! ¡Mood in now! ¡Taking that position! ¡Taking hands! ¡Rijksgaard Knights! ¡Waar! ¡Emperors might! ¡Yes, my lord! ¡Quélike! ¡No! ¡No! ¡No se deben enseñar todas las... ...unidades que hay, etc, etc, etc! El señor del caos ha despliegado, ha hecho un ejército mayor como nuestro. Ya solo hemos sufrido una pérdida loca del resto. Bolsman se ha agarrado 31, no está mal. Con los hijos de Sigmar también. No es que no haya hecho mucho, pero se han enfrentado bien. Los flangelantes han resultado muy efectivos en este combate, se han cargado 49. Guerrero sin poder vivir. Las compañías libres han cumplido su labor de hostigar al enemigo, al igual que los arcauceros. Bueno, está metido 3, pero bueno, no es tan importante. Y en la monarca, pues cada vez que golpea al enemigo, generalmente suelo dejarlo muy mal o lo mata. Y la guerrería ha cumplido con eso. Ya solo se puede eliminar este nivel. Bueno, aunque esto también es toda la morraía del caos. Y un señor del caos, sin más, llega a ser otro ejército y las pasaríamos un poco más difícil. Y los condes vampiros, pero han hecho bastante más que nosotros, puesto que el terror influye bastante contra el enemigo, menos el enemigo de los ancianos muertos. Pues eso es todo, espero que os haya gustado amigos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!